Me piso Verga si se lo voy a echar Atro a la derecha en la escalera Sigue ahí A ver Que arriba estaba afuera el OBJ, deja el drone ese para atras Si, si, eso es lo que va a ser, pero déjame ver No, Pablo, el OBJ No, Pablo, el OBJ No, no, el OBJ Bien, bien, buen f***ing show. Uy, papi.